Un adiós que se venía a venir, pero no por eso deja de ser triste. Sabíamos que el final se acercaba, pero no esperábamos que fuera tan pronto. Durante sus últimos meses de vida presentó diversas complicaciones en su salud, como la cirrosis. Yo no bebo, ya es alcohol, porque sí, cirrosis ya me dio, pero... El primer actor Andrés García murió este 4 de abril a los 81 años. La hora del deceso de don Andrés García fue a las 3 de la tarde con 7 minutos. Fue un triste final, debido a que no se logró reconciliar con sus hijos. Hace tan solo unos días en una entrevista dijo que el actor había querido solicitado reunirse con sus hijos para arreglar los problemas que habían tenido en el pasado. Las palabras textuales del doctor fueron en cuanto a su hígado, que su hígado se estaba defendiendo como gato boca arriba. Dicho por muchas mujeres, uno de los hombres más guapos que ha existido en el ambiente artístico. Galán de galanes y una leyenda viviente, Andrés García. A sus 81 años, el actor, considerado un símbolo sexual con más de 70 películas, 30 telenovelas, además de series y obras de teatro, ha fallecido, pero nos queda su gran legado. Pero, este homenaje es para un personaje con el que crecimos. Les recomendamos irse por una botana, ponerse cómodo, porque ahora comenzamos. Andrés García, genio y figura hasta la sepultura. Su vida y su obra han sido motivo de grandes reportajes y entrevistas. Todo mundo quiere conocer cómo ha sido su vida profesional y su vida privada, ya que es un verdadero mito. Como lo dice Maribel, Andrés García fue uno de los galanes con una de las sonrisas más atractivas y vivió como quiso. Fue un mujeriego empedernido y por eso muchas de las famosas no le hicieron caso. Hablando de hermosas mujeres, ¿algún día pensó en enamorar a Maribel Guardia? Que no lo pensó algún día, lo pensé muchos días y muchas noches. Desgraciadamente, estaba de pareja con un amigo mío. Y decían que estaba enamoradísimo de ti. ¿Algún día te declaró su amor? Es mentira, es un mentiroso empedernido. Andrés es un sobreviviente de distintas enfermedades. Superó el cáncer de próstata, leucemia y, como te dijimos, al final de sus días, enfrentó la cirrosis. Viene el cáncer, información sobre el cáncer de próstata. Que tú tuviste, del cual tú te salvaste. Así es. Tú tenías dos tumores. Dos tumores en la próstata grandes. De tamaño importante. Importante. Y ya a punto de pasar a la vejiga, que es cuando son más peligrosos. Andrés García no nació en México, sino en República Dominicana, aunque su familia es española. Ahora vamos un poquito más para atrás, Andrés. Tú naciste en Santo Domingo, en República Dominicana. Sin embargo, es considerado como un gran mexicano, de los más grandes, que la televisión y el cine azteca tuvieron. ¿Y tú cuántos años tenías cuando llegaste a México? Trece años, catorce años. A los treinta años, ya era uno de los actores latinos más taquilleros del cine. Solo veo una ventaja. García, quien nació en mayo de 1941, en Santo Domingo, es hijo del aviador español Andrés García, quien tuvo que exiliarse en República Dominicana con su familia al inicio del franquismo. Luego salió de la isla para radicarse en Acapulco, Guerrero, donde finalmente Andrés, hijo, se convertiría en galán. Llegas a México, naces, ¿cómo fue tu familia? ¿Cuántos hermanos tienes? Yo tengo a Rosita y a Antonio. ¿A Rosita y Antonio? ¿Viven todavía? Viven todavía, afortunadamente están en la ciudad de México. Su debut cinematográfico en Chanoc, de 1967. ¡Sorte! Ya para la década de 1980, su interpretación de Pedro Navajas, le llevó a ganarse un lugar entre las principales estrellas del cine mexicano. ¿Y esto qué es? ¿Estás embarata o qué? Yo creía que Pedro Navajas debía ser un actor de barrio, hasta que finalmente Sonia le dijo, déjame hablar con Andrés. Por la esquina del viejo barrio no vi pasar con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Mira Andrés, yo te voy a vestir. Ella era muy buena para la moda de hombre y de mujer. Y ella fue la que diseñó la gabardina, el sombrero, pues, de Pedro Navajas. Y gracias a eso, me convencieron de hacer Pedro Navajas. En esta película relató que se sintió atraído por Maribel Guardia, pero la actriz andaba con un amigo de él y por eso guardó distancia. Ella andaba con Carlos Vasallo. Claro, por supuesto, que era tu socio Vasallo. Era mi socio mucho tiempo. Pero también declaró que en dicha película, Maribel intentó robarle el protagonismo. Pero, pues, la ambición de casi todos los actores y actrices siempre quieren ver como ch*** a la superestrella. Estrella, ¿ves? Y por ahí tuvimos un raspón, ¿verdad? En Pedro Navaja, precisamente. Sí, sí, porque ella quería que se le diera preferencia y en realidad estaba empezando, ¿no? Pero la ambición, pues, a veces es desmedida, desubica a la gente, ¿no? Y hubo un problema con el productor y entonces ella quería que se le diera más cámara y convenció al productor y quién sabe qué. Y con el productor me dijo, oye, mira que quién sabe qué, no regañes tanto al director porque se convenció al director, ¿verdad? Y yo le dije, muy sencillo, sigue siendo Pedro Navaja con Maribel Sola, yo me voy. Maribel ha respondido y veamos lo que dice. De eso, que estaba enamorado de mí o que una vez yo en una película quería robarle el protagonista a él y no sé cuánto, y yo me moría de la risa. Porque imagínate, él ya era una estrella y yo apenas empezaba. A lo largo de los años, el actor ha compartido anécdotas de antiguos romances que exponen su intensa vida amorosa. El mismo aseguró que en la cúspide de su carrera se disputó el título de Mujeriego con Julio Iglesias. Fue Sonia, después fue Mariclero y Margarita, creo que era la última, ¿no? Margarita. El actor siempre fue pretendido por mujeres bellas y peligrosas, una de ellas fue la mismísima María Félix, quien según Andrés, era capaz de ignorar a su esposo con tal de compartir con el actor. La doña y yo nos queríamos mucho, nos gustábamos mucho, este, y siempre tuvimos ganas el uno del otro, ¿ves? Entonces, pero yo creo que a mí me dio pena porque a ella le valía... Ella estaba con su marido, se paraba y venía, me agarraba y me besaba y me apapachaba. Y no paraba de apapacharme y de besarme. Y me daba pena decir, oye, tu marido, pues, se va a enojar y si se me enoja y me dice algo, pues, le voy a pegar y no está bien. El marido que fuera, me tocó con varios maridos encontrarme con ella y a ratos me daba pena porque se olvidaba de ellos. Se venía a darme abrazos y a platicarme y el otro sentado allá solo, ¿verdad? Pero era una gran mujer, una gran señora, un encanto de mujer con un atractivo maravilloso, a pesar de que ella era un poco mayor que yo. Pero también fue menester tener un romance con la tigresa, quien soltaba los tigres que tenía en su casa, para que sus invitados no escaparan. Así pues, que dicho sea de paso, si no te comía el tigre, te devoraba la tigresa. ¿Verdaderamente? Yo me enamoré varias veces, verdaderamente. Dicen que no se puede, yo sí podía. Yo me enamoraba profundamente. ¿De quién? Yo me enamoré como fácil, 10 o 11 veces, profundamente. Don Andrés era tan guapo que las mujeres le tenían miedo. Hombre más guapo, nada más verlo entrar era... Pero a mí los hombres tan guapos siempre me dieron miedo, me asustaron mucho, ¿no? ¡Qué horror! Si ya es feo, son insoportables, imagínate guapos. Ahora entiendo por qué a mí no me han querido las mujeres. A todas sus mujeres, a todas las dejó bien, les dejó una casa. O sea, es un hombre bueno. Yo creo que por eso al final no tiene tanto dinero, porque dio mucho. En su canal de YouTube, es un agasajo verlo contar sus anécdotas y vivencias, que tuvo a lo largo de su exitosa carrera, donde también reveló que fue él quien le presentó a Ñel Noreña a José José. La realidad fue que Anel era una muchacha, y ahora es una señora muy guapa también, pero era una muchacha guapísima y encantadora. Anel, Anel me dijo, mira, papacito, tú tienes cientos de mujeres y yo ando y la paso muy bien contigo, pero yo quiero un hombre para mí. Anel fue un caballero en muchos aspectos, ¿me entiendes? Un verdadero caballero, pero guapo a rabiar, y estábamos en nuestro momento, ¿no? Nos acoplamos muy bien, era muy simpático, pero, pero, este, pues, llegó, llegó José, y hemos, hemos de ver salido un año a lo mejor. Yo quiero un hombre para mí, Andrés, ayúdame, pues, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Verdad? Si, yo no te acomodo, porque tengo muchas mujeres, y dicen, no, si la pasamos muy bien, pero yo quisiera que me presentaras a un amigo tuyo, que me interesa y que yo sé que, que lo voy a agarrar y que me voy a casar con él. ¿Quién de mis amigos es? José José. Así, por derecho, me lo dijo. Dije, ¡ah, caray! Y José estaba empezando a darse a conocer, no se crean que era el José Millonario, ni nada, ¿no? Él estaba empezando a cantar, estaba empezando a ganar dinero, y, ¿cómo no? Con tal de que seas feliz, yo te lo presento. Se lo presenté y, efectivamente, se casó con él. Ha compartido escena con varias de las actrices más bellas de México y, a decir, de varias de ellas. La galanura de Andrés las dejaba sin aliento. En su mejor época, solo verlo era pecado, relató Lucía Méndez. Desafortunadamente, pues ya ves que era muy mujeriego, ¿no? ¿Te engañó? No le pasé claro, ¿no? Sí, sí, sí. Es como parte de su naturaleza. Y lo cachaste. Sí, bueno, fue más que obvio, ¿no? Por determinadas situaciones que se vivieron. Uno de los romances conocidos fue con la modelo Carmen Campuzano, quien reveló que fue menester terminar su relación con el galán debido a que era un mujeriego. ¿Es cierto que a los 19 años empezaste a contar y tenías, habías estado con 600 mujeres? A los 19 o a los 18, por ahí empecé a contar. Y ya por los 26, 27, llevaba como 600, 800. A decir del propio actor, se ha relacionado sentimentalmente con más de 2,000 damas y, por lo tanto, sería prácticamente imposible nombrar a cada una de ellas. Como era de esperarse, no todas llegaron al altar, pero las que sí lo consiguieron, son las siguientes. Es que era, era muy fácil. ¿Cómo te voy a decir yo? Ella misma me lo pedía. La primera vez que llegó al altar fue en 1967, con Sandra Vale, madre de sus dos primeros hijos, Andrés Junior y Leonardo, quienes también se dedican a la industria. Todos deberíamos tratar de ser mejores personas con el tiempo, ¿verdad? No peores. Su segunda esposa fue Fernanda Ampudia. Se casaron en 1974 y tienen una hija en común llamada Andrea, que se dedica a la actuación y es conductora, la cual en la actualidad no tiene comunicación con su padre. Con claridad, porque también, pues mira, son detalles en los que no me quiero meter, pero por la, es, es, o sea, lo que voy, las declaraciones, tanto personales como públicas, de mi santo señor padre, pues también son parte de su proceso, de su enfermedad, si me entiendes, que es una situación bien delicada. En una fiesta de 1984 conoció a Sonia Infante, sobrina de Pedro Infante. Ese mismo año los actores se casaron. Andrés, es cierto que Sonia Infante te hizo enojar porque se puso un traje de baño color blanco. Susana Favela es cierto. Me hizo enojar mucho, Sonia Infante era mi mujer en aquella época, pero era una mujer extraordinariamente bella y le gustaba llamar la atención. Y entonces, este, estaba un productor de televisión con, venía con dos, tres gentes, estábamos planeando una serie que estábamos haciendo que se llamaba Hola Acapulco. Y, y ahí llegó Sonia y se puso un traje de baño blanco. Sonia era una de las mujeres más atractivas del cine nacional y le gustaba llamar la atención, pues era una mujer muy atractiva. El actor relató que por culpa de un traje de baño blanco tuvieron un altercado, ya que cuando el traje se mojaba, dejaba poco o más bien, nada a la imaginación. Un año después protagonizaron la cinta Toña Machetes, aunque finalmente decidieron separarse en 1989 y para 1991, firmaron el divorcio. Sonia murió en 2019, a los 75 años, a causa de un paro cardíaco. A principios de la década de los 2000, inició una relación con Margarita Portillo, quien se convirtió en su esposa en 2011. El actor sorprendió en 2020 al confesar que tenían alrededor de cinco años separados. Pero no fue fácil, ¿eh? Se hizo la difícil. Se hizo la difícil. Hubo que afinar ahí el tratamiento, ¿verdad? Hemos peleado 400 veces. Sin embargo, a pesar de que se separaban y volvían a reconciliar tantas veces, al final de su vida, Margarita permaneció a su lado. Aunque mucha gente aseguraba que lo hacía por interés. Pero no, no me arrepiento, ¿ves? Aunque me tiene muy vigilado. El eterno galán reveló que él no ahorró dinero, lo que hizo fue invertir en propiedades. Y ha venido echando mano de eso para vivir. En eso le venía ayudando Roberto Palazuelos. Pero a raíz de un malentendido, su amistad se vio fracturada. Siempre estar contigo es un privilegio. La vida es muy corta, Andrés. Así es. Hay que disfrutarla y estar juntos lo más posible porque se va rápido. Cortito. Me dice cortito. Y además, me exige, pues. Y si no, me crea problemas. Después dice, tú di que me quieres. Su hijo Leonardo asegura que Margarita es quien lo aleja de su padre y dice que los quieren eliminar del mapa a él y sus hermanos. ¿Qué te voy a decir? Yo quiero pedirle una disculpa a Leonardo. Después, Leonardo me dijo, bueno, mamá, me perdonas. Y dije, ¿sabes qué? Los papás tenemos que perdonar a los hijos. A fuerza. Tenemos que perdonarlos. Pero me expone mucha tristeza que no corrijas. Y luego supe que Sandy, su mamá dijo que no iba a venir porque su gato tenía un tumor y se estaba muriendo. Y yo pensé que era una broma. Perdón, en ningún momento, Margarita, tú has impedido o Andrés ha impedido que Leonardo vaya a verlo. Yo no. Yo nunca he tenido un problema hasta este momento con Leonardo. También afirma que el hijo de Margarita Portillo, de nombre Andrés, ha vendido propiedades del actor y no le ha dado el dinero correspondiente al intérprete de Pedro Navaja. Hablabas de que finalmente el hijo de Margarita lo ha venido aparentemente defraudando al no entregarle todo el dinero. Pues sí, como bien dije una vez, como él dice, mira, esto ya es un circo, mano. Esto yo nada más he tratado de ayudar, eso es todo, ¿no? Porque el señor Andrés me habla, pues tampoco me gusta, yo solamente estoy tratando de ayudar, ¿no? Sí. Un día dice, pues como dije, ¿no? Sí. No me ha dado mi dinero, que sí, que no. Y luego dice otras cosas. Hablaba ya de varios millones. Simplemente he tratado de ayudar, pero sale el tiro por la culata. Según se dijo en el programa, la saga, la herencia estaría repartida de esta manera. ¿Quién se va a quedar con la fortuna de don Andrés? Porque el alegato de Leonardo es que Margarita lo está sopiloteando para poderse quedar ella con el dinero. Totalmente falso. Totalmente falso. Aquí da un poquillo de charol, pero las cantidades como están... Pero suelta, no te pasa. A ver, ese es el excepción. Los cantidades como están... Aquí tengo unas fotos de Juan Gabriel, pero no creo que las vea. Bueno, exclusiva, exclusiva. Sí, pues sí. La siguiente forma. El 20% de la herencia total del 100% va a ser para Margarita, para su esposa. El otro 20% va a ser para la hermana de don Andrés García, Rosa María García. Doña Rosa. El otro 20% queda para Roberto Palazuelos. Roberto Palazuelos tiene... Pero ya lo cambió. Yo creo que ahí ya le borró. Ya le metió la goma. Y hay un 15% que se divide entre Andrés García, su hijo, el de Estados Unidos. Leonardo García tiene un 15% y la mamá de Leonardo y de Andrea tiene otro 15%. Ya me salieron las cuentas. A ver, Ernesto. Acabas de decir... El 20% es para... El 20% es para Margarita. El otro 20% es para su mamá. El otro 20% de Palazuelos vendría a ser 60%. Y ese 40% se divide... Oye, Palazuelos siguen el testamento. Ese 40% se divide entre Leonardo y se divide entre... Andrea. Andrea no, Andrea no. No, no la han puesto. Entre Leonardo, entre la mamá de Leonardo y se divide entre Andrés García, el hijo de Andrés García, entre ellos tres. Lo de la herencia se venía especulando desde algún tiempo. Esto era lo último que se sabía al respecto. Se desconoce si ese será el resultado final. Andrés García, a decir de varias admiradoras del actor, ha conservado su galanura por mucho tiempo. Así se lo dijo la desaparecida cantante de banda, Jenny Rivera, quien lo invitó a uno de sus últimos conciertos y le dedicó varias canciones. Quiero que fue la misma Jenny. Creo que le dijeron que está Andrés García ahí en el hotel y el hotel estaba a cinco minutos en autobús en el mismo cerro donde está el... se me olvida el nombre que fue un Hilton. Y entonces dije, así como no, con mucho gusto voy. ¿Sabe, señor Andrés García? Y fui, se portó maravillosa y me dedicó canciones. Y era una mujer muy sexy. Aún cuando estaba llenita, era una mujer muy sexy. La neta, es que se me antoja mucho desde hace tiempo. Con un gran encanto y cantaba de maravilla. A mí hasta me dio pena de todas las canciones que me dedicó. Yo sé que no eres libre. Ya se me andaba desbolotando la hormona, pero... Ahí tenía el novio, marido, el novio. Pero podemos ser discretos. No, no hubo chance. Viernos a vez en cuando. Pues le decimos a don Andrés, gracias por su dedicación al arte escénico, por su vida dedicada a entretener a sus fans, por sus historias contadas en su canal de YouTube, porque a pesar de ya no tener fuerzas, hacía el esfuerzo de sacar videos nuevos, dando ejemplo a las nuevas generaciones. Don Manuel, déjenme que lo saque en cámara para enseñarles a mi mejor amigo. Gracias. Don Manuel, mi mejor amigo de Acapulco. Gracias. Don Andrés García, aquí en mi corazón, mi amigo. Acapulco pierde a uno de sus más grandes promotores, México pierde a un mexicano extraordinario, que aunque no nació en el país, le entregó su corazón y su vida entera. Pues me parece maravilloso. cien mil suscriptores no es cualquier cosa. Que en paz descanse Don Andrés García. Extrañaremos mucho sus videos. YouTube también está de luto. Quiero darles las gracias a YouTube por este reconocimiento. Les mando un abrazo grande y cuídense mucho. Gracias, amigos, por ver este video hasta el final. Como siempre, si el video les gustó, no olviden dejarme su comentario y su dedito arriba. Si aún no están suscritos, les contamos que los suscriptores de tutoriales Gerberín son los más guapos, así que a qué esperan. ¡Gracias!